Como le dije anteriormente, hoy nos enfocamos prácticamente en pensiones, para aquellas personas que tengan preguntas y que hay unos métodos de verificación, porque yo sé muy bien que todos esos listados de pensiones son difíciles a veces para encontrar los beneficiarios. Déjenme decirles que aquí en el día de hoy nosotros les vamos a enseñar de cómo verificar si usted es beneficiario, aunque no salga en el listado. ¿Me entiendes? Porque se va a verificar en una base de datos que se encuentra en la central de la DGI. Entonces, por otro lado también, para las pensiones que están en proceso de aprobación, usted sabe que hay mucha gente que ha sometido pensiones, o sea, solicitud de pensiones y todavía no le han dado respuesta. Si usted quiere saber si está en proceso de aprobación, también le vamos a enseñar cómo usted lo hace en el día de hoy. Pero además, además le tenemos el enlace de unas pensiones que salieron, o sea, un documento. También los policías que fueron pensioneros policías pueden verificar principalmente los nuevos pensionados. Pero además, también tenemos, señores, para que vean, esto será un programa muy intuitivo y educativo en el día de hoy. Los ascensos de la Policía Nacional también, señores, estarán por acá en el día de hoy. Pero tienen que saber una cosa, que la gente que me está siguiendo en YouTube lo va a poder ver en vivo, ¿me entiendes? La gente que me ve en Facebook solamente me va a escuchar hablar por el momento. Pero déjenme decirles que eso que yo voy a mostrar, porque lo estoy haciendo desde la computadora, yo lo voy a grabar y lo voy a subir para Facebook. Para aquellas personas que están interesadas en el video tutorial intuitivo, pues también la podrán ver en Facebook. Porque luego que terminemos la transmisión, también lo vamos a subir. Otra cosa también importante, le quiero recordar a aquellas personas que me siguen en YouTube, recordándoles que ya casi en el mes de marzo, señores, en el mes de marzo vamos a meter el canal a mantenimiento. Y por ende, y por ende, durante el tema de mantenimiento, el canal lo vamos a cerrar. Y solamente estaremos transmitiendo por Facebook, por mi página de Facebook, Santo TV temporalmente. Por eso les soltamos que me sigan en mi página de Facebook, que ya está en el chat en directo. Entonces, ya vamos a comenzar, señores. Miren, vamos a comenzar de manera inmediata, primero mostrándole la página, mirenla acá. Esta es la página de consulta. Aquí se la estoy mostrando, se la estoy mostrando a la gente que me está viendo en YouTube. En YouTube, y luego se la paso a Facebook, señores, miren. Tienen que saber una cosa. Aquí, simple y llanamente, usted va a poner, míralo acá. Acá, usted va desde el principio, y usted solamente estoy poniendo cero para que tengan una demostración. Porque no puedo poner datos personales aquí, que la gente lo vea. Entonces, cuando usted ponga su cédula, estoy ampliando para que se vea mejor. Cuando usted ponga su cédula aquí, usted simple y llanamente le va a dar acá, donde dice consultar. ¿Me entienden? Cuando usted le dice consultar. Y automáticamente, bueno, miren, yo no sabía. No sabía, señores, que se podía, oiganme. Puse solamente cero, 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 y salió el nombre de una persona. Pero no fue la intención. Yo nunca pensé que iba a salir el nombre de alguien. Entonces, miren, cuando usted ponga. Cuando usted ponga su cédula, usted le da a consultar. Y ahí, automáticamente, usted va a arrojar los detalles. En el caso, señores, en el caso de que usted, en el caso de que usted tenga una pensión, le va a salir ahí los detalles de su pensión. Estas son pensiones por decreto, señores. Entonces, en el caso de que usted no tenga ninguna pensión, ahí le va a decir que no se encontraron datos para que sepa eso. Para que sepa esa parte. Déjenme ver cómo vamos con la transmisión. Esperamos que no haya ningún tipo de problema. Porque nunca pensé que hubiera alguien que tuviera... Que tuviera alguien que tuviera el número de cédula, cero, cero, cero. Entonces, siguiendo ya con las informaciones, ¿verdad? Seguimos con la otra página, que sería... Con la página... Aquí dice, historial de pago... Ok, ahora le voy a mostrar, señores, una página que es para historial de pago. Miren. Si usted quiere ver su historial de pago, usted simplemente entra acá y pone su número de cédula y un código que tiene cada persona pensionada. Y ahí le estaría arrojando todas las informaciones. Entonces, por acá también le tenemos... Miren ese listado. Acá le tenemos un listado, señores, completo. Ya ese listado está en la descripción del video y se lo vamos a dejar en el primer comentario. ¿De qué se trata toda esta información? Un documento completo, señores. Ustedes me disculpan la gente que me está siguiendo en Facebook. Pero yo lo atiendo ahora. Estas son personas pendientes, personas que solicitaron pensiones, pero que todavía están en proceso de aprobación. Ahí también están. Y si usted quiere saber si usted está en proceso de pensión, también podrá tener todo eso en detalle con tan solo un clic. Bueno, yo esta mañana estaba viendo una entrevista de Gloria Reyes. Pero prácticamente no dice nada con respecto a las ayudas sociales. O sea, no dice novedades que hay. Ya sabemos que lo único que viene ahora en marzo es cambio de tarjeta. Y según la información que hemos recibido, son entrega de tarjeta de banda allí a nuevos beneficiarios también.